Hola amigos y amigas y maynayas ¿Puedes saber? Hoy voy a cocinar un plato que es muy rico de pollo al estilo de Valle Alto de Cochabamba ¡Comenzamos! Y para eso vamos a necesitar pollo, papa, chuño, fideo, huevo, cebolla verde, habita verde, una cebolla y un tomate Lo más importante vamos a necesitar la cúrcuma Aquí ya tenemos cúrcuma molido y no nos puede faltar la sal y el aceite Vamos a empezar a desprezar el pollo, ya aquí tengo un pollo, esto vamos a cortar También vamos a cortar las alitas Ahora voy a hacer cocer el pollo, ahí esta hirviendo ya el agua También voy a poner un ajito partido en dos nomás Y la cebollita para que tenga sabor el pollo y la sal vamos a poner También voy a granear el fideo Especialmente con este fideo de cocina Y ya estamos poniendo el fideo graneado aquí a la olla Vamos a poner la sal aquí al fideo Aquí estoy pelando la papita Así se pela la papita, miren a ver Voy a hacer cocer la papa y el chuño ya En esta ollita voy a poner la papita Ya esta bien lavadito Y ahora voy a poner la cúrcuma aquí al fideo donde esta cociendo para que se pinte Muchas personas conocen de curcuma y otras personas conocen de palillo Miren así amarillo se esta volviendo el fideo Y tambien le da sabor ya Tiene otro saborcito que es muy delicioso para servirse Y a la vez es medicina ya Esto se toma en las mañanitas En ayunas Pero para eso hay que comprarse así Con curcuma enterito no mas Ya estoy preparando la cebollita verde Así estoy cortando con la puntita de cuchillo Así va hay que cortar La cebolla verde Después hay que picar así Y ahora lo haré cocer en la vista verde ya Ya ahi mismo voy a poner la cebollita verde pero un poquito tiene que cocer Y ahora voy a poner la cebollita verde ya esta bien lavadito No tiene que estar muy cocido ya Y aqui esta cociendo el pollo Ya esta cocido voy a sacar Y este caldito de pollo tambien puede servirte Voy a cosechar el locoto para moler la yajuita Ya estas rojito listo para moler Ya bien picante es esto Y ahora voy a moler la yajuita He puesto un tomate grande porque el locoto que he cosechado es bien picante jeje La yajuita rojo tiene otro sabor Y la yajuita verde tiene otro sabor Pero a mi me gusta mas la yajuita rojo Aquí ya tengo picadito la cebolla y el tomate para rebozar el chuño Algunas personas tambien cebozan con mani pero yo estoy haciendo con cebolla y tomate el huevito Para rebozar el chuño ya Chuño puti vamos a preparar Aquí tengo los huevitos criollo Eso vamos a poner aqui a la cebolla donde se esta retostando bien Vamos a mezclar Vamos a poner la sal Y ya esta Al chullito voy a echar Uy esta bien rico Se ve muy rico Se ve muy rico Ahí vamos a retostar el pollo Voy a poner con la curcuma Aquí para que se pinte tambien el pollito Asi no mas hay que pasar Y para que salga bien amarillito ya El pollo Ya hemos hecho cocer con ajo todo Entonces Solamente hay que poner la curcuma Asi Voy a echar salsito Y ya Tiene que estar bien doradito el pollo Listo mis amigos Ya hemos terminado de cocinar como siempre Ahora nos toca servir En este platito vamos a servir Vamos a destapar las ollas Todo todo Ya voy a sacar la papita Ya voy a sacar la papita Ahí si te voy a poner la papita Y el chuñito Vamos a servir Que es rico esta el chuñito También pueden rebozar el chuño con mani Pero yo esta vez he hecho con Cebolla, tomate y el huevito Ahí esta el fideito Ahí esta el fideito Ahora voy a poner la presita de pollo Este pechito Una alita mas Falta alita verde Y la cebollita verde Listo Listo Voy a servir un platito mas Esto va a ser para mi filmador Y el otro plato va a ser para mi Ja 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 Ya Ahí vamos a poner el fideito Esta bien doradito el pollo Voy a poner a habita verde Y la cebollita verde Aumentamos Listo Miren amigos Asi nos ha quedado la changa de pollo Esto se come aqui en Cochabamba En especial cocinan alla en Valle Alto Esta muy delicioso para servirse Y ahora voy a poner la yajuita Vamos a adornar pues con la yajuita Por eso he molido la yajuita rojo Ahí Al otro platito mas vamos a poner Listo Asi vamos a comer hoy dia Ja 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 Bueno amigos Espero que lo preparen asi como yo Es muy delicioso Este platito ya Se ve muy bonito no? El fideo es amarillo El pollo tambien con su chuñito Y la papita y su yajuita Y el habita verde Y la cebollita verde Bueno yo me despido Será pues hasta el proximo video Pero yo me voy a servir A ver con esta cucharita Siempre me gusta la papita ya Ja 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 Con su yajuita Esta muy rico Chau chau mis amigos